Somos una iglesia viva y como discípulos estamos llamados a servir al Señor y al prójimo. Nos encontramos a Jesús en cada uno de los que servimos, los que tienen hambre, los que no tienen hogar, los enfermos y los que están en prisiones. Hacemos esto cuando compartimos nuestro tiempo y nuestro talento en los diversos ministerios de nuestra parroquia San Francisco de Asís y a través de nuestra contribución a la colecta dominical y en la campaña capital. Pero no podemos olvidarnos de la Iglesia Universal. Nuestra misión va más allá de nuestra parroquia local aquí en Vista. Nosotros también estamos llamados a participar en la misión de nuestra Iglesia local en la diócesis de San Diego y lo hacemos principalmente a través de nuestras contribuciones en la campaña católica anual. Nuestro tema este año es Llamados a Servir. Este mensaje es uno de amor. Esto nos recuerda que nosotros encontramos el amor de Dios cuando servimos a los demás a través de nuestro ministerio, servicio y sacrificio. Nuestra contribución apoya a los candidatos al sacerdocio. Asiste aproximadamente a 300,000 pobres y colabora con las escuelas católicas que tienen más de 1,700 estudiantes necesitados. También apoya el programa de justicia que sirve a las víctimas del crimen y a 27 centros de detención con 340 voluntarios que hacen la diferencia en las vidas de 28,000 presos en las cárceles y las prisiones. La campaña anual católica también apoya la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar que ofrece programas como preparación matrimonial y planificación familiar natural a nuestros propios feligreses que solicitan esta preparación. Igualmente, la campaña anual católica brinda la oportunidad a los jóvenes de ser mejores discípulos de Cristo por medio de programas de liderazgo como el Campamento Emaús y de talleres ofrecidos para nuestros directores del Ministerio de Jóvenes. Asimismo, la campaña anual provee fondo para que nuestros catequistas participen en programas diocesanos de servicios ofrecidos por la Oficina del Ministerio de Evangelización y Catequesis. Nuestra meta para este año es de 65,000 dólares. Yo confío que con su ayuda y generosidad podemos alcanzar esta meta. El dinero que se recaude más allá de nuestra meta será regresado a nuestra parroquia. Igualmente, cualquier dinero que no logremos necesita de ser pegado por nuestro propio por supuesto. Debería haber recibido usted o va a recibir el folleto de llamados a servir en el correo. Si aún no lo ha recibido o no lo recibe, hay disponibles en la parte posterior del templo y en la oficina parroquial. Incluido en su folleto es una tarjeta y un sobre de compromiso. Lo que le pedimos es traerlo a misa y colocarlo en la colecta. También puede devolver la tarjeta de compromiso a la oficina de la parroquia, ya sea a mano o por correo. Si lo prefiere, puede hacer su donativo por internet en el sitio de web de la diócesis. Así que de nuevo, estamos llamados como discípulos a servir al Señor y a los demás. Nos encontramos con Jesús en los que servimos, los que tienen hambre, los que no tienen techo, los enfermos y los encarcelados. Y lo hacemos cuando compartimos nuestro tiempo y talento en los varios ministerios de la iglesia y a través de nuestra contribución a la colecta dominical, la campaña capital y la campaña católica anual. De parte del Señor Obispo Flores, Padre Peter, Padre Jay y un servidor, le doy las gracias por su atención y su participación, su generosidad en nuestra campaña católica anual. Estén seguros de nuestras oraciones por ustedes y por sus seres queridos.